El miércoles pasado, el dato que dio justamente el INDEC, dio a conocer el dato del 4,2% de inflación de este octavo mes del año, lo que acumula un 236,7% en los últimos 12 meses. Para hablar justamente de este tema de la inflación, que no se ha podido perforar, el 4%, como creía el gobierno, estamos en línea con Camilo Tiscornia, él justamente es economista, es director de 6 de asesores económicos. ¿Qué tal? Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Camilo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, yo recién decía, este 4,2%, que en teoría el gobierno decía, bueno, esto seguramente o debería haber sido por debajo del 4%, subió en lugar de bajar, y la pregunta va en esta dirección, digo, hay una devaluación todos los meses, los productos regulados también están subiendo por arriba del 4%. Esto obviamente tiene que ver con una suba en el transporte, una suba en la energía. Ahora, ¿qué posibilidad hay de realmente poder perforar este 4% de inflación? Camilo, ¿cómo lo ven ustedes? Mirá, marcaría un par de cosas. Primero, el hecho de que en un país como la Argentina, que le prestamos tanta atención al movimiento del tipo de cambio al momento de fijar precios, y esto va no solamente para una computadora, por decirte algo, que uno entendería que estuviera muy ligada al tipo de cambio, pero hasta servicios también están siempre pensando el tipo de cambio. Entonces, hay que tener en cuenta que el gobierno está moviendo el tipo de cambio oficial al 2% mensual. Entonces, eso yo te diría que le pone un piso prácticamente al tipo de inflación que podría tener la Argentina en un lapso más o menos corto. Primer punto. Segundo, lo que marcás vos, hay distintos aumentos que provienen de precios que están regulados por el gobierno, que no ajustan libremente en cualquier momento, y que el gobierno los va dosificando, sobre todo teniendo en cuenta un poco la evolución del poder adquisitivo de la gente y la necesidad fiscal. Eso se te puede sumar en varios rubros sobre ese 2% y generarte más inflación que ese 2% de base. Entonces, yo creo que es entendible que la inflación no sea tanto menor por ahora que el 4%. Uno querría verla bajar todos los meses, que se acercara lo más posible a ese 2% que vendría a ser como la base, pero definitivamente no es fácil. Lleva tiempo hacer eso. ¿Y cuánto tiempo vos crees, Camilo, que esto todavía puede faltar? Porque, a ver, si bien se han hecho muchos ajustes, pero la otra parte, más allá de todos los aumentos, está la gente. Los salarios están realmente estancadísimos, gente que se ha quedado sin trabajo. Digo, la otra parte de la moneda es difícil, ¿no? Es dura también de atravesar porque la gente tiene que seguir pagando servicios, tiene que ver cómo se las arreglan la diaria, ¿verdad? Sí, eso es un problema, pero yo creo que eso hay que verlo con una mayor perspectiva, en el sentido de que si en este momento hay que pagar aumentos muy fuertes en estos servicios, los regulados por el gobierno, como electricidad, gas, agua, transporte, muy por encima de este 2% que hablamos de referencia del dólar, hay que ver que esto es porque durante muchos años el gobierno anterior no quiso ajustar esos precios justamente para tratar de no darles más noticias a la gente, pero eso hubo que pagarlo con déficit fiscal y eso generó un montón de problemas. Yo creo que ese es un enfoque absolutamente equivocado y el gobierno actual se encontró en una situación en la cual el fisco ya no podía hacerse cargo de ellos, por eso los aumentos que hemos visto, que obviamente son tremendos porque ahora se han moderado mucho, pero pensemos que a principios de año hubo aumentos del 300, 400% en algunos de estos servicios. Lo que pasa es que, insisto, esto hay que verlo con una perspectiva más larga, hay que ver que es como una especie de sinceramiento de cosas que el gobierno anterior no había hecho. Lógicamente, cuando eso sea tan de golpe, los salarios no ajustan tan rápidamente y hay una pérdida por el adquisitivo muy grande. Ahora, Camilo, con respecto al proyecto de presupuesto que va a presentar mi ley el próximo domingo, ¿qué esperan ustedes como economistas? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Qué creen? ¿Por dónde va a ir? Por de pronto yo creo que hay algo que es bastante previsible y creo que esto es bueno cuando uno piensa en el funcionamiento como más financiero de la economía, que en este momento es bastante importante. Uno, ya por descontado, que el gobierno va a presentar un presupuesto sin déficit. Y eso es un avance muy importante, porque en un país que viene de tantos años de desequilibrio fiscal, que haya un presidente que vaya él mismo al Congreso y presente un presupuesto y que todo el mundo lo tenga medio incorporado, me parece que es un avance bastante importante. Habrá que ver detalles de cómo el gobierno pretende mantenerse el año que viene, sabemos que va a haber presiones de gastos, un año de elecciones, sabemos que se va a perder a fin de año el impuesto a país, que es un recurso muy importante, que le ha dado muchos recursos al gobierno este año. Bueno, creo que hay muchos detalles que va a haber que prestar atención, pero el hecho de que se esté pensando y que la referencia sea el equilibrio fiscal el año que viene, yo creo que es un avance enorme. ¿Y crees que va a haber alguna sorpresa más allá de esto que vos mencionás? No lo sabemos, puede ser, pero creo que ya generan las últimas horas que puede haber algún tipo de anuncio, hay que ver, veremos. Sí, futurología es difícil, sobre todo en este país. Sí, por eso. Claro. Ahora, la otra pregunta va en referencia a este hecho que han reemplazado a Rodrigo Valdés, si puede mejorar o no la relación que tiene Miley con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo pensás vos, Camilo? Yo lo veo una cosa medio poco representativa, algo medio simbólico, pero no me parece que vaya a cambiar el asunto de fondo. Ha generado, creo yo, algún tipo de expectativa positiva, hay una evolución positiva en unos indicadores financieros desde que se conocía esa noticia. Uno podría pensar que en parte tiene que ver con eso. Yo no creo que eso cambie el fondo de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario. Por ahí es algo que ha hecho el fondo para tratar de ahorrarse críticas que el presidente hace públicamente y que desgasta también mucho la imagen del fondo. Entonces, por ahí, prefieren bajar el perfil sacando a este funcionario del camino. Pero no sé si eso necesariamente implica un cambio en cuestiones de fondo. O sea, ¿crees que no va por ese lado, digamos? No, yo personalmente, yo creo que más allá de este tema puntual del funcionario, yo creo que la Argentina tendría que intentar resolver el problema sin tener que recurrir al fondo. Al fondo se le dé plata. Lo que yo creo que habría que apostar es a que al fondo nos renovara los vencimientos que vamos teniendo con ellos para darnos un poco de tiempo. Pero yo creo que trataría, y creo que el gobierno está intentando buscar caminos alternativos de no tener que recurrir a pedir más plata al fondo. Yo creo que hay que tratar de evitar esto en la Argentina. Claro, claro. ¿Y qué opinás del tema del CEPO, Camilo? Bueno, este es el tema... ¿Cuándo se sale, no? Es difícil de saber. Es muy fácil, como economista, que yo te dijera, mirá, acá hay que liberar el CEPO, que el tipo de cambio encuentre su nivel de equilibrio y que la economía empiece a funcionar más normalmente. Es lo que uno, como economista, querría ver y lo piensa y es muy racional. Implementar esto en la práctica tiene riesgos, puede tener consecuencias. Es muy fácil decirlo de afuera, evidentemente el gobierno no quiere correr esos riesgos, porque entiende que esos riesgos pueden tener costos políticos muy importantes. Entonces, evidentemente ahí está, creo yo, el fondo de por qué el gobierno es bastante, llamémosle, lento en el tema del CEPO. Yo creo que en algún momento el gobierno lo va a sacar, porque el gobierno sabe que el CEPO no es favorable, pero entiende que las condiciones todavía no están dadas. Yo creo que el fondo, mejor dicho, el gobierno ve que el CEPO todavía le previene muchos riesgos financieros que están dando vueltas, que tienen que ver con la falta de reservas en el Banco Central, con la necesidad de renovar vencimientos de deuda que todavía están muy concentrados en el tiempo. Entonces, no quiere correr riesgos. Evidentemente ese es el enfoque. Claro, y lo que sucede con esto es que hay una parte de la inflación, si no se va el CEPO, que no va a desaparecer. Muy complicada. Sí, yo creo que el CEPO, lo veo más, el CEPO de alguna forma, ayuda a contener la inflación en el corto plazo, porque es lo que le da margen al gobierno para mover el dólar al 2%, como hablábamos antes. Lo que pasa es que el CEPO tiene como consecuencia obvia la brecha. Y cuando la brecha se amplía demasiado, ese tipo de cambio oficial que el gobierno maneja y que es tan relevante para la inflación, empieza a ser poco relevante, que es un poco lo que pasaba el año pasado. Pensemos que el año pasado la brecha se amplió como hasta el 200%. ¿Qué te quiere decir eso? Que el tipo de cambio oficial no es representativo de nada. Entonces, te genera una cantidad de problemas enormes en el funcionamiento del sistema económico. Entonces, mientras la brecha esté acotada, creo que es una parte más o menos controlable, llamémosle, pero si se agranda, efectivamente es un problema. Y el otro problema es que efectivamente el CEPO, así como frena la salida de fondos, y es lo que el gobierno de alguna forma trata de aprovechar, también te impide la entrada, con lo cual te complica el funcionamiento, de alguna forma te traba inversiones, cosas que podrían darse y que podrían sobre todo ayudar a la actividad económica, creo yo. Eso es lo que creo que de alguna forma está trabado con el CEPO. Entonces, evidentemente, insisto, el gobierno lo sabe, el presidente lo ha dicho varias veces que el CEPO es malo, realmente es muy difícil anticipar cuándo lo van a poder levantar, porque las condiciones que han puesto son bastante estrictas y todavía estamos un poco lejos de cumplirlas. Claro, claro. Bueno, todavía, digamos, si bien estamos en franca recuperación económica, por lo menos mensualmente, todavía falta, ¿no? Un gran tramo. Sin duda, sin duda. Hay indicadores buenos en materia de actividad económica, los últimos que se han conocido para el mes de julio en particular han sido muy buenos, que te estaría mostrando que a pesar del CEPO y de esto que estábamos hablando, que traba la actividad económica, algún grado de recuperación de la actividad está habiendo, que yo creo que es muy importante eso, porque si estuviéramos viendo la actividad económica todavía en caída, obviamente ese sería un problema, pero que de alguna forma de a poco la actividad vaya repuntando, sobre todo en algunos sectores, creo que es positivo y obviamente, digamos, el gobierno se apalanca en eso para seguir postergando la salida del CEPO, que, insisto, no es del todo bueno. En algún momento va a haber que tomar la decisión, no queda claro cuándo el gobierno lo va a ver a esto. Riesgos va a haber siempre, ellos evidentemente están tratando de minimizarlos y yo creo que tratando de negociar cosas que les permitan llegar al momento de liberar el CEPO a acotar los riesgos, pero evidentemente no muestran todas las cartas tampoco. Sí, sí, seguro. Camilo, muchísimas gracias por esta comunicación con Ecomedios. No, por favor, hasta luego. Que tengas vos fin de semana, hasta luego. Hablábamos con Camilo Tiscornia, economista, director de ECEIT, asesores económicos.